Y además de la falta de energía, ahora a los tumaqueños también les toca sufrir el embate de los atentados terroristas. Ya se han registrado cuatro en las últimas horas. Delfina Benavides con la información. A la emergencia del apagón de energía causado por la destrucción de dos torres eléctricas, ahora se suman otros atentados terroristas de las FARC en Tumaco. En menos de 24 horas han sido lanzados cuatro artefactos explosivos contra una buceta de servicio público, la estación de policía del corregimiento de La Espriella, sentinelas de la infantería de Marina y una ambulancia del Hospital Divino Niño. Son dos terroristas pertenecientes a las redes de la Daniel Aldana. Después del ataque contra la ambulancia de la red hospitalaria, se activó plan de contingencia y alerta amarilla. Los cuatro ocupantes de este vehículo resultaron ilesos. Pues al parecer, ante el susto, el conductor reaccionó y logró esquivar el artefacto explosivo con el fin de que no se causaran daños ni a los tripulantes de la ambulancia, ni a los pacientes, ni tampoco, gracias a Dios, no hubo tampoco daños materiales. A esta hora, tropas del Ejército y Armada Nacional acompañan a funcionarios de Sedenar en la zona donde fueron derribadas las torres. Y esta entidad estima que durante el fin de semana se reestablecerá el fluido eléctrico.